Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos el dia de hoy vamos a hacer otro video de regalitos Estoy bastante hypeado por lo que me puedan regalar Que cajas me van a salir Osea que cajas me darán y si me va a salir algo Ya quiero ver eso Ya saben que aquí en la descripcion hay el link de una pagina En la cual van a encontrar metodos para ganar diamantes gratis Y pancelite gratis Asi que si tu quieres diamantes gratis Picale en la descripcion hermano Sin nada mas que decir ya wey ya ya Quiero ver mis regalos Vamos a ello Ya estamos en el free fire Amigos ya ha pasado algo de tiempo desde la ultima vez que abrimos regalos Asi que hoy toca abrir mas regalitos Ah caray Eso si me interesa eh Tenemos 6 regalos el dia de hoy 6 regalos es lo maximo que hemos tenido en un video La vida se ha preocupado tanto por mi Asi que va a estar bueno amigos Va a estar bueno Los primeros dos regalos son de martin Te mando un gran gran saludo hermano Un gran abrazo Gracias por tu apoyo hermano Y vamos a abrirlos wey Vamos a abrirlos pero esperen 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 Primero Me paro me preparo Y se me para Yo por ahi no paso Listo listo ya traigo el short de la suerte Traigo el short de la suerte No puede faltar el short de la suerte señores No puedo argumentar nada ante esa logica Asi que vamos a abrir Que onda hay que echarnos un dúo Saludos 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 hasta el sonoro Es no es una caja wey Es un set Es un set Que pedo Es un set Esta cosa es real hijo Creí 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 que era una caja wey Creí que era una caja Wey te mamaste martin Muchas gracias Bro what the fuck bro Really nigga Oh fuck Soy un puto gangster perros A ver falta otro de martin también wey Saludos hasta sonora Hay que echarnos otro dúo en directo Ojalas o no te da culo Jálate Jálate eres el mejor Gracias hermano Gracias martin Saludos hasta sonora Vamos Vamos a darle wey Vamos a darle A la verga Antonio Digo Antonio En martin Antonio Estas bien pendejo Bien pendejo Tengo que sentar wey Paquete de lujo de Antonio Cabrón tranquilo bro Tranquilo Creo que ya tenía Antonio Pero me está dando el paquete de lujo Wey 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 Oh shit Fragmentos Mafios A ver a ver Vamos vamos a poner a Antonio wey Vamos a poner a Antonio A ver ahora sí vamos a ponerle El paquetazo de lujo A ver ahora sí El paquetazo de lujo es este No es este Sí es este wey Uff Eh, ¿qué pedo con mi pinche busto a la verga? Este hay unos pinches lentos. ¡Oh, perro! ¡Listo para levantar morritas! Ah, mira, trae su jeta. Trae su jeta, su... Güey, yo quiero una, pero del Orla 22. Se la imaginan, güey, la compraría. Imagínate, sí, una chaqueta bien vergas para levantar morritas con la jeta del Orla 22 así. ¡Uy, no! ¡Uy, no! A ver, güey, ya me hypeé más, güey, ya me hypeé más. Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué más hay. Quedan cuatro regalos, güey. Quedan cuatro. Me vuelvo a parar, chingue su madre. Me vuelvo a parar a la chingada. ¡Ah, Dios mío! Dice, invítame a la sala. Saludos, Julia. Julio, 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 Julio. L4T, L4T mejor para no fallarlo. Saludos, L4T. Una caja, ok, ok, ok. Una caja, una caja. Short de la suerte y pollón. Short de la suerte y pollón. Vamos a ver qué sale, güey. Vamos a ver qué sale. ¡Vamos! Ya, no, 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 no me quiero enojar, güey. No me quiero enojar. Nos dio otro regalo, así que... Invítame a la otra sala. Saludos, L4T. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo, L4T. Otra, güey. Aquí me tiene que salir, güey. Aquí me tiene que salir. Yo sé que aquí me va a salir. Yo sé que aquí me va a salir. Tranquilo, tranquilo, Orla, tranquilo. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡No mames! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, Orochi! Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta... Un regalo de S.A. Orla, eres el mejor youtuber de Free Fire. Eres un crack. Yo te veo desde el video de comida pirata original con el Jail. Saludos. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, bacho. Saludos, S.A. Ese es el primer video que subí a mi canal, amigos. El primer video que subí a mi canal. Se nota que eres viejo. Entonces, hermano, te mando un gran, gran, gran saludo. Gracias por el apoyo y vamos a abrir tu caja o lo que me hayas dado. A huevos, una caja. ¡Otra edad de piedra, güey! ¡Oh, bueno, no! ¡Esperen, esperen, esperen! A ver, igual y estas cajas ya saqué todo, ¿no? Por eso me sale oro, para ahorrarme en ojos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, amigos, no, no. Vean, vean, vean. Nada más he sacado la cabeza... Ok, eso sonó muy raro. Se cancela todo. Bueno, nada más he sacado la skin de arriba y lo demás no, güey. ¿Por qué me tiene que salir entonces algo? ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! ¡A huevos! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, mis lentes! ¡Virga! Ya, amigos, ya, ya. Creo que están... No les pasó nada. Digo, ya están bien madreados, pero creo que no les pasó nada. ¡Venga, amigos! ¡Qué buen servicio! Y falta una caja, amigos. Falta una cajita del Bolas Anjefe. Dice, te voy a subir y que vayan a mi canal. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Lo censuro por el spam! ¡Vamos a abrirla! Triple Halloween. No me va a salir nada porque ya me salió el Barney. ¡Ah, cabrón! Sí me salió... Ahí está el perro. ¡Oh, perro! Venga, amigos, ya estamos en Vima, 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 Saki. Y había gente por aquí, güey. Había gente por aquí. Yo vi que cayeron por aquí. Pero pues no traigo arma, güey. Así que, ¿cómo les hago enfrente? Por aquí tiene que andar este güey. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Pues sepa la chingada. ¿Para dónde se fue, amigos? ¡Sepa la chingada! Vámonos ya. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! Oye, tranquilo, viejo. Encima se chingó mi chalequito 2, güey. Se chingó mi chalequito 2. ¡Qué hijo de puta! Vámonos, güey, vámonos, vámonos. ¡Acoso en las con... ¡No! ¡Valió verga, no estás viendo, güey! Amigos, vaya, vaya, vaya asco que me da la gente que pone minas en todos lados. O sea, yo apenas iba a hacer mi partidita, mi partidita. ¡Huevos! Pero bueno, güey, y... Muchas gracias a todos los que dieron regalos. Se aprecia bastante el apoyo. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado bastante el video. No olvides dejar tu gran like. Y también suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a los 150 mil! Ya saben que todos los días vamos a estar en el stream a las 3 de la tarde aquí en YouTube, hora de México. 3 de la tarde, hora de México. Y sin nada más que decir, nos vemos mañana. ¡Adiós!